Muy buenas tardes señoras y señores. Hoy tenemos en Manzanares 10 Televisión una entrevista con una manzanareña que teníamos ya ganas de hablar con ella desde hace mucho tiempo, pero sobre todo la actualidad es la que manda porque ha sido noticia en los últimos días. Una manzanareña en la selección española de fútbol femenino. Se ha incorporado a su staff como preparadora física y están a punto de partir para Moldavia para iniciar la competición después del parón por culpa de la pandemia. Esta manzanareña, que es la invitada que tenemos ya en videollamada hoy en Manzanares 10 Televisión, es Blanca Romero Moraleda. Blanca desde la concentración de la selección española en Las Rozas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad que me hacía mucha ilusión esta entrevista porque, joder, es la primera vez que, bueno, sucede esto y es verdad que el fútbol es muy mediático, pero me hace ilusión que fuera en mi pueblo. O sea, que es muy contenta. No es para menos. En la selección española imagino que es un sueño, ¿no? En una carrera que ahora iremos conociendo desde que empezaste, incluso desde pequeña como jugadora, debe ser un sueño, ¿no? El poder llegar a la cumbre en tu profesión. La verdad que cuando, si echo la vista atrás y me pregunto cuál era mi sueño, creo que yo soy de sueños sencillos, ¿no? De disfrutar con lo que hago en el día a día independientemente del contexto. Es verdad que cuando llegas a este contexto, ¿no? Donde pues estás con las mejores, donde los recursos, tanto humanos como materiales, son mayores o mejores, pues la forma de trabajo se agradece, ¿no? Porque todo es mucho más fluido. Tienes que trabajar muchísimo, sí, pero todo es mucho más fluido cuando llegas a esto por el tema de los recursos. ¿Y sueño cumplido? Pues la verdad que sí, porque disfruto de esto y porque estoy encantadísima de esto. Entonces, para mí esa es la clave. Pero que nadie se piense que esto es un camino fácil. Te has incorporado a ese staff técnico con Jorge Vilda a la cabeza como entrenador. Esto no es un camino fácil y requiere de mucha preparación. Vamos a dar algunos datos muy breves, algunas pinceladas de tu currículum. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, fisioterapeuta, docente en la Universidad Autónoma de Madrid, preparadora física, diplomada en Magisterio por Educación Física. Casi nada, Blanca. Bueno, se te ha olvidado el más importante, Juanjo. Churrera. ¡Ay! Churrera de la Brava. O sea, esa parte de mi currículum está ahí. Y, vamos, me ha servido muchísimo para muchas cosas de, tanto de la vida en el plano personal como en el plano profesional. Entonces, eso también hay que remarcarlo. Desde luego, te quería... Era otra de las preguntas, ¿no? Porque para llegar a esto es mucho esfuerzo, mucho sacrificio de estudios, pero también de muchos días en la churrería, con tu familia, muchas ferias, muchas noches, en fin. De trabajar mucho para conseguir éxito. Es quizá una filosofía y una lección de vida. Totalmente, totalmente. Es algo que para mí ha sido una suerte. Y agradezco muchísimo que mi familia me haya dado los principios por los cuales, al final, tú te desarrollas en tu vida profesional. Si no hubiese sido por los días que dices, ¿no?, de trabajar en la churrería y de, sobre todo, ver el ejemplo en mi familia, tanto en mis padres como en mis hermanas, mis hermanos, creo que ese ambiente es el que hace que salgas solo y que tú veas normal que tienes que trabajar, que tienes que seguir mejorando, que no se hace desde la queja, sino que se hace desde el disfrute, te toque lo que te toque, eches las horas que eches. Y yo eso he tenido la suerte de verlo en mi familia, desde, vamos, desde bien pequeñita. Y es algo que creo que es la razón principal por la que, hoy en día, a nivel laboral, tengo lo que tengo, sin ninguna duda. Y bien orgulloso, si estamos orgullosos, tus paisanos, de los retos que estás consiguiendo, pues imagino que lo de tu familia es un no parar. ¿De quién te acordaste cuando te llaman de la selección española? Pues de toda mi familia, la verdad. O sea, escribí a mi madre, a mis hermanas y también a mis hermanos y les mandé un mensaje de, esto es por vosotros. Además fue el primer mensaje que escribí cuando se publicó, porque es verdad que hasta que no se ha publicado por parte de la federación, lo hemos tenido muy en petit comité, pero ya cuando se ha publicado y con lo mediático que es el fútbol, pues ya en ese momento dije, bueno, ahora también ellos van a ver, porque claro, ellos no son muy seguidores del fútbol y ellos a lo mejor no tenían la perspectiva de lo que esto puede suponer, ¿no? Y entonces una vez que ya se publica y, bueno, ahora pues a veces me ven en la tele cuando hay una noticia de la selección y yo salgo ahí por detrás, ¿no?, colocando conos y demás y ya ven la repercusión que tienen, pues hasta que no se publicó no decidí mandar un mensaje ya de agradecimiento de familia, esto es por ustedes, vamos, sin ninguna duda. ¿Cómo se produce esa llamada de la selección blanca? Pues durante el confinamiento se organizaron por parte de la federación unas charlas, ¿no?, online y, bueno, los organizaron para los cuerpos técnicos de primera división de la Liga Iberdrola y también para los seleccionadores autonómicos y entonces ahí te ofrecían la posibilidad de dar una charla de 20 minutos. Y yo la verdad que no estaba muy convencida, estaba cerrando curso en la universidad y yo dije, bueno, no, yo no la hago, mi entrenador me lo propuso y me dijo, venga, Blanca, habla un poco de cómo trabajamos en el club y eso. Y vi la primera semana de las conferencias que impartían los diferentes entrenadores y componentes de los cuerpos técnicos, tanto de la selección como de primera división, y dije, venga, me animo. Y en la segunda semana, pues decidí dar una charla y entonces ahí me pusieron cara, nombre y el gusto y a partir de ahí surgió todo. Hasta que llegó el momento, hace unos días, del inicio de esa concentración en la ciudad deportiva de Las Rozas, de la Federación Española de Fútbol, hemos visto, he tenido oportunidad de ver algún vídeo del recibimiento a algunas de las jugadoras y de cómo te presentaban. ¿Cómo ha sido la acogida? La verdad que la acogida ha sido bastante buena, estoy muy contenta porque es verdad que, bueno, yo llegaba con cierto nerviosismo como cuando tienes un nuevo reto y además ese reto te importa, ¿no? Y la verdad que muy bien, muy agradecida estoy. ¿Cómo han sido, cómo están siendo esas primeras sesiones de trabajo con la selección, con las jugadoras, ya hay jugadoras muy conocidas, ya ha conseguido éxitos esta selección y tiene que seguir trabajando para ellos, ¿cómo han sido esas primeras sesiones de trabajo? Que imagino están marcadas por las circunstancias, ¿no? Porque no es continuar con un ritmo de trabajo que se viene teniendo, sino que venimos después del verano y después de los meses de parón obligados por la pandemia. Así es, pues bueno, las primeras sesiones han sido planificadas en base a la información que nos llega de los diferentes clubes, ¿no? Qué dinámicas vienen haciendo las jugadoras para conocer el estado de forma con el que vienen y así no estar o seguir en sintonía de eso para no provocar un cambio brusco que pueda perjudicar su rendimiento. Entonces han sido de toma de contacto, de recabar información, de ver, de conocer, de observar y a partir de ahí planificar un poco, pues, para, al final, el objetivo que tiene que es preparar el partido del sábado. Ahora hablaremos de ese partido en Moldavia. El trabajo es más trabajo físico, por tu parte, ¿en qué quieres incidir? En resistencia, en flexibilidad, explícanos en lo que a ti te compete, en qué estás incidiendo con las jugadoras. Bueno, en el área condicional dentro de la preparación física de una selección es muy diferente esta dinámica, la dinámica que se tiene en un club, ¿no? Donde sí que tienes una toma de decisión diaria. En el caso de la selección, al final, es conocer un poco qué debilidades puede tener la jugadora o qué molestias puede arrastrar para que en los días de concentración, pues, intentemos mejorar y facilitar esos procesos de recuperación para que esté apta para competir. En mi caso, las programaciones se basan en eso, ¿no? En cómo vienen las jugadoras y en optimizar. Es decir, no es una cualidad en concreto, sino en decir, vale, si esta es la debilidad, pues, si metemos este tipo de trabajos, podemos optimizarlo para que no haya ese riesgo de lesión o ese riesgo de que no llegue de forma lo más óptima posible al partido. Vamos a hablar del partido en Moldavia. ¿Partís para Moldavia el 10-17, creo recordar? Sí, el jueves, sí. El jueves, partido ya de competición oficial, háblanos de la competición, de, en fin, de cómo está configurado el grupo, de qué perspectivas y qué ambiente hay. Bueno, pues, ahora mismo creo que la perspectiva es muy buena, las expectativas sobre el partido son muy buenas, hay que competirlo y hay que estar a la altura. Yo creo que esta selección está a la altura de lo que se proponga y, bueno, habrá que ir paso a paso y el primer reto que tenemos ahí, bueno, el primer partido está ahí en Moldavia y yo creo que las jugadoras van a llegar bastante, bastante bien para hacer un buen papel. En lo personal, ¿cómo afrontas esta primera salida con la selección? Bueno, pues, la verdad que ni me lo he planteado, es decir, es como, todo está siendo una adaptación, toma de contacto y la primera salida es continuidad de eso. Entonces, también con la situación que tenemos de la pandemia y todo está siendo, o sea, todo está un pelín más fuera de la normalidad, pues, es algo diferente, pero vamos, siempre con ilusión, sin duda. Vamos a hablar un poquito de Ciblanca, hemos dicho, hemos dado detalles de tu currículum, lo más importante, churrera de la brava, como nos decías. Pero tú empezaste de pequeña con el sueño de jugar al fútbol y no fue fácil, ¿no? Ahora vemos que el fútbol femenino, pues, está teniendo mucha más repercusión, ha cambiado mucho, todavía queda mucho por seguir avanzando, pero cuando tú decidiste jugar al fútbol no era tan fácil. Va, claramente. Yo empecé a jugar al fútbol desde muy pequeña, gracias a que mi hermano Paco le encantaba y nos íbamos a jugar todos los días. Y a partir de ahí, pues, nació esa afición, pero sí es cierto que con las condiciones que había, nunca me lo había planteado como si en el futuro pudiese ser un posible trabajo, ni como jugadora, incluso ni como profesional. Es verdad que yo sabía que iba a estar ligada al deporte y que lo que hiciera a nivel académico iba a estar relacionado con el deporte, pero no me planteaba que era dentro del fútbol y menos dentro del fútbol femenino, porque es verdad que no había recursos y no se le daba la importancia, que hoy en día, por suerte, ha tenido un crecimiento exponencial y es algo que debemos disfrutar, aprovechar y también agradecerlo. Es decir, hay que echar la vista atrás y decir, cuando esto no lo teníamos y ahora que tenemos todo esto hay que agradecerlo. Tú tuviste que irte a jugar a la Solana. Sí, no había equipo aquí en Manzanares. Es verdad que en categoría Benjamín y Alevín pude estar en el Manzanares y muy bien, pero bueno, ya cuando creces más, pues las diferencias se acentúan más. Y surgió la oportunidad de poder irme a un equipo de fútbol femenino, que el primero fue en Santa Cruz de Mudela. Estuve ahí una temporada y luego ya en la Solana estuve unos años jugando, sí. Y ya centrarse en los estudios. ¿Qué fue primero? Porque con este currículum, ¿qué fue primero? ¿El magisterio? Cuéntanos. Primero estudié la licenciatura en Ciencias de Deporto en el INEF. Luego en el último curso de INEF es cuando hice magisterio. Una vez que terminé la licenciatura, tuve la suerte de gozar de una beca para la realización del doctorado, que son cuatro años de contrato. Y entonces me mantuve en la misma facultad que hice la licenciatura, realizando el doctorado. Ahí también lo complementé con fisioterapia y también ya en esos años inicié mi andadura como preparadora física. Hablanos de esa andadura por los equipos que has estado. Porque antes de llegar a la selección española, tú has estado como preparadora física ya en la Liga Iberdrola. Sí, estuve en mi primer equipo, fue el Rayo Vallecano. Y en 2012-2013 estuvimos en primera división. O sea, estuve en el primer equipo, el Rayo Vallecano lleva muchos años en primera división. Y entonces fue la primera vez que pude gozar de la máxima categoría. Luego después me vine al club en el que estoy también actualmente, al Madrid Club de Fútbol Femenino. Y también ahí tuve un impar de un año y medio o así, donde estuve en Las Rozas con el equipo masculino. Y para mí era un reto porque quería ver si era capaz de estar dentro de un vestuario y de poder llevar la preparación física en un equipo masculino. Donde la plantilla, además de todos ser hombres, la mayoría ser más o menos de mi edad o mayor que yo. Y entonces, bueno, era un reto para mí el convencer que creyeran en mí y que pudieran mejorar a partir de lo que se proponía. Y hubo mucha diferencia, nada, se está capacitada, cuando se está capacitada para lo uno, se está para lo otro. Imagino que ese reto lo superaste. Sí, sí, además fue un año que a nivel personal y profesional, muy muy bueno. O sea, tuve la suerte de coincidir con una plantilla y con unos jugadores excelentes. Tengo un súper buen recuerdo. Y volviste al Madrid Club de Fútbol Femenino y de ahí hasta la llamada de la selección. ¿Lo vas a compaginar o ya te dedicas solamente a la selección como preparadora física? Sí, lo voy a compaginar al menos estos meses, esta temporada. Y ya el año que viene ya se verá. ¿Y cómo se presenta la Liga Iberdrola, por otro lado? Pues se presenta con incertidumbre porque hemos estado ahí hasta, bueno, todavía de hecho no conocemos el calendario, incluso ni el formato de competición. Entonces estamos ahí un poco con la incertidumbre. Esto ha hecho que se alargue muchísimo la pretemporada porque en principio teníamos fecha de inicio del 5 de septiembre. No ha sido así, entonces estamos esperando a que se cierre la fecha de octubre. Como máximo, con más tardar, empezaremos el 18 de octubre. Y a partir de ahí pues ya se verá todo, pero con muchísimas ganas, muchísimas ganas. Creo que se han hecho plantillas muy competitivas. El crecimiento se nota muchísimo en el nivel que hay de fútbol femenino. Yo animo a que la gente vea y lo apoye. Y yo creo que se va a ver una Liga Iberdrola muy interesante este año, muy muy interesante. Una curiosidad al margen de la selección. ¿La rivalidad entre los equipos de Madrid? ¿La rivalidad del Madrid Club de Fútbol Femenino con quiénes? ¿Con el Real Madrid, Féminas o con el Atlético de Madrid, con el Rayo? Porque vaya nivel. Bueno, en verdad ahí hay que poner una balanza de recursos. Esto es como, sin menospreciar a nadie, pero es como el Barça y el Español. Y puedes tener rivalidad por la localización, pero luego hay que ser conscientes con los recursos y los proyectos de cada club. Bueno, pues esperemos. Lo importante es que la Liga Iberdrola también, bien después de ese frenazo que tuvo al impulso de hace un par de años, ese frenazo que supuso el año pasado, no solo por la COVID, que vuelva a recuperar esos bríos porque es fundamental. Esto debe ser ya imparable el fútbol femenino en nuestro país. Eso es. Y ya centrándonos en la selección, después de Moldavia, ¿qué llega, Blanca? Pues la siguiente concentración en noviembre. Jugamos contra Polonia, me parece, aquí en España. Y bueno, ahora mismo pues inmersos en el clasificatorio para el europeo. Y entre tanto, y así seguimos repasando lo que es tu actividad, tu trabajo, dando clases también en la universidad como profesora. Eso es. Ahora mismo me pillas preparando la presentación que tenemos mañana, que este año, pues por las circunstancias, también el primer semestre lo haremos de forma telemática. Entonces estoy ahí dándole un poco de más vueltas para ver de qué manera, a pesar de lo frío de la pantalla, pues puede llegar al alumno y que realmente sea útil la asignatura y no desconecten, a pesar de la saturación que tenemos ya de pantalla. ¿Eres más dura como profesora o como preparadora física? Creo que estamos ahí, ahí. Tampoco es cuestión de dureza. ¿Qué asignatura estás en la Autónoma de Madrid, profesora? ¿Qué asignaturas impartes? En el primer semestre biomecánica y en el segundo evaluación de la salud. Y luego también imparto pequeñas, o sea, unas pocas horas, pues en fatiga, en entrenamiento y en control del rendimiento. A la hora de tu trabajo como preparadora física, aparte de tu formación en las ciencias de la actividad física y el deporte, imagino que también esa doble condición como fisioterapeuta es un plus, ¿no?, una ventaja. Sí, sin duda, porque al final el conocimiento te da herramientas para poderlas aplicar. Y la fisioterapia a mí me abrió la mente, sí, me permitió conocer, pues, desde el punto de vista de la molestia, del dolor, de la neurofisiología, esa parte que en ciencias de la actividad física y el deporte se pasa muy por encima, pues, profundizar más y aplicar muchos conceptos que hacen que mejores, ¿no?, que tengan mejores herramientas, sí. Pues, Blanca, ya, aparte de todo lo que el fútbol femenino, todo el auge que ha tenido y que ya vamos a estar pendientes de nuestras jugadoras, ahora, sabiendo que tenemos a una manzagata, a una brava en la preparación física y en ese staff de la selección, pues ya sabes que vas a tener a todo tu pueblo apoyando a la selección, como no cabe duda. ¿Qué mensaje quieres, por último, para finalizar, transmitir a tus paisanos a través de Manzanares 10 TV? Pues, nada, la verdad que muy agradecida y como he empezado la entrevista, me hacía muchísima ilusión hacerla porque al final yo a los 18 años me fui fuera a estudiar y es verdad que en el pueblo se nos conoce muchísimo por la churrería, pero al final cuando marchas, pues, bueno, dejan un poco más de saber de ti y en verdad donde uno tiene sus raíces, donde uno tiene su infancia, es de lo que mejor recuerdo tiene y, claro, parte de eso, pues, es mi pueblo y nuestros paisanos. Entonces, estoy muy agradecida del apoyo que sé que estoy teniendo por los mensajes que envían y que le dicen a mis hermanas en la churrería y espero que sigan un poquito el fútbol femenino, que se alegren si me ven por aquí y todo eso y para mí un auténtico placer y un auténtico orgullo ser Manzanares 10 TV, vamos. El orgullo es nuestro tenerte y tenerte donde has llegado. Que sigas consiguiendo tus retos, superando metas. Suerte en esta nueva, buena suerte en esta nueva andadura, Blanca, y es un orgullo que seas la brava de la selección española. Ja, ja, muchísimas gracias, Juanjo, un placer. Igualmente, suerte en Moldavia y en el resto de retos. Blanca Romero Moraleda, preparadora física de la selección española absoluta de fútbol femenino, hoy como invitada en esta entrevista. Gracias a Blanca por atendernos desde esa concentración de la selección española en Las Rozas. Gracias a ustedes, señoras y señores, por su atención. Hasta una próxima cita. ¡Gracias!